Las horas han causado peligrosas inundaciones repentinas en gran parte del estado. Las carreteras se han visto desbordadas por el agua y en localidades como Inox, ha declarado el estado de emergencia luego que más de 200 viviendas quedaron sumergidas, unas de ellas hasta con 5 pies de agua. Varios de sus residentes se vieron obligados a evacuar. Vi que estaba lloviendo mucho y cuando me asumo por aquí, pues veo que literal todo se está inundando. Y yo como que vamos a ir, hay que hacer algo porque se va a meter para adentro. Y pues por más toallas que pusimos y cosas, pues se metió igual para adentro. Y aunque las lluvias han bajado levemente, las temperaturas, todo Utah, en particular en su capital, están viviendo un verano con un calor tan extremo como inédito. El mes pasado Salt Lake City tuvo el julio más caliente de su historia, con una temperatura promedio de casi 86 grados.